El miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y gobernador de la provincia de la Vega, licenciado Bolívar Marte, pronunció el discurso de motivación de la ofrenda floral al conmemorarse el 16 aniversario de la muerte del ilustre vegano profesor Juan Vox. En su discurso hizo un recorrido histórico en la vida del escritor y cuentista vegano, fundador de dos partidos políticos y expresidente de la República. ¿A dónde quiso invitar a los dominicanos? Al desarrollo material de la sociedad, nuevas clases con compromisos históricos, nuevas conciencias, vergüenzas, honestidad, sueño humano de todo reformador social que disfruta confrontando al viejo orden y a sus sostenedores. Cristo el primero, pero sufre la soledad y la frustración del laberinto de la vida. Muchísimas gracias.